El sol fueron unas luces, un momento, acabado de ocurrir, abstracto, confusión, Capitán Kangaro, usted no ha sido invitado. ¡No, por favor, no insista! El brillo esmeralda, creo que solo es un espejismo. Yacen en las praderas incógnitas vespertinas. El lobo, siempre Egipto, sale del resplandor, buscando un enfoque. Nuestra bipolaridad no es más que desiertos, desiertos, desguerrados, desguerrados bajo la cobija. ¡Sí, su calor! ¿Usted quién es? ¡Padre! ¿Dónde nos has divado? ¡Padre! 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 ¡Ahí está! ¡No es el líquidio plasmático! ¡Es el perfume de las sabras! ¡Necesario para la regularización! Señor, Alfa, Prima, Sexti, 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 Señor! Cielos, tú hay que reiniciar el sistema, el virus muestró las realidades. ¡Malditas interferencias! ¡xit! ¡Suscríb Yourself! ¡Tú te has always heard! ¡Suscríb your低スlemía! ¡Righto por el auto! ¡G bothersome de Coleqeas, ¡Suscríbete al canal! El triunfo de alto, dos seres en uno. ¿Quién está hablando del triptanometría? ¡Tranquilo! ¡No! ¡Metro! ¡Chica! ¡Más chica! Desde otro punto de vista, sí, se puede escribir otra perspectiva. Pasaba que desde aquí, en el pueblo, unido al cangrejo, era un cuen. Que fue la bandeja de hilo y glue. ¡Peroides que hay enけて parte para expresar más! ¡No! 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 Tres segundos, para. ¡Spanse! 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 ¡Yo no puedo respirar! Tres puntos, cinco comas. Once senadores, el genio. ¡No! 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 ¡Señor Dragón! ¡Es aquí nuestra humilde ofrenda! ¡No! ¡Eso no es necesario! ¡No! ¡No! ¡Señor Dragón! ¡Sincipiendo! ¡No! ¡Conocimiento! ¡No! ¡Es aquí! ¡Es aquí! ¡Es aquí! ¡Justice todo el tiempo! ¡No! ¡Vamos a tener que ser! ¡No! ¡ momenta! ¡Este no es el paraíso soñado que me prometiste, padre! Lo que me da guerra no fue el fin. Deben haber habido sobrevivientes para generar esta imperfección. ¡Ah! ¡Ah! Detesto las imperfecciones. ¡Este no es el paraíso! Adentrándonos en las capas, me acercarás al novio superficial. La regeneración en los giros estaba casi por completarse. ¡Espera un momento! ¡Ya os voy a abrir mi brazo! ¡¿De qué estás hablando?! ¡Este no es el paraíso! 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 ¡Ayuda, bombacha! ¡Este no es el paraíso! «Aquí ya está listo» ¡Ah, tenía que ver elandiμoso! ¡Liás jugábile que esté o guía el pelo! Bueno, no hay que pisar, si estás auxilio, creando, no, estaba correcto, la plancha y el gallo, repiten, a veces, acá como es, aquí, bueno, no es el mío, esta vez, con encima de todos los límites, en la mesa de los que en cuadros, acá lo adelante, es sólo tu cartón, rojo, soundboard, fastboard, no me hagas feir, ¡Suscríbete al canal! 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 Entramos a las Catatumbas. La cata siempre suele más, Ricardo. Ya, la vici no existe. Solo ha sido enterrada, doblada. Solo ha sido desencancada, anteparalizada. ¡No pierdan esta oportunidad! Como ya es costumbre, la otra nave no se guía. ¡No pierdan esta oportunidad! ¡No pierdan esta oportunidad! ¡No pierdan esta oportunidad! ¡No pierdan esta oportunidad! ¡No pierdan la vida! ¡No pierdan la vida! ¡No pierdan la vida! Para acabar con esta persecución, necesito saber qué es lo que estamos buscando. Estamos buscando la fuente de la vida ¡Ojo en tu Divino Tresho! El Santamontes El Santamontes